hola que tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo forex los bots sirven o no sirven la gran pregunta que estamos haciéndonos estos días por los comportamientos rudos del mercado de forex sirven los bots o no sirven en este vídeo vamos a ver cómo no quemar tu cuenta porque eso es lo más importante no quemar la cuenta el mercado va a llegar un momento donde se va a comportar así rudo y tenemos que estar en lo posible preparados y tener una cuenta que soporte eso así que vamos rápidamente a ver lo que sucede con los bots cuáles son los problemas de los bots el problema principal que yo he podido detectar en medio de este inconveniente es la falta de seguimiento tal vez es un problema serio ya que muchas veces tenemos un robot lo dejamos que actúe y si lo dejamos sin algunos controles pues él va a seguir haciendo sus operaciones sin importar lo rudo que se comporte el mercado entonces es por esto que ahí hay un gran problema la falta de seguimiento un bot hay que estarlo siguiendo de manera permanente número 2 un incumplimiento de las reglas operativas yo sé que es muy difícil tal vez asumir un stop o tener que asumir varios stops porque por ejemplo en nuestro caso tenemos un bot gratuito donde yo les estoy entregando la herramienta que les permite conservar el capital de manera automática ustedes no tienen ni siquiera que pensar si va el precio arriba o abajo o si mi flotante subió o bajó sino que el bot automáticamente cierra las operaciones desactiva el bot y dice esto es lo que estamos dispuestos a arriesgar para esta sesión así que cierra las operaciones no nos ha tocado el stop afortunadamente porque tenemos unas ventajas increíbles que es la actuación en tendencia pero si tenemos lo que es una operativa que ya está establecida el riesgo entonces muchas veces lo que no sucede y a mí me ha pasado a cualquiera le puede pasar que piensa que el activo va a tomar una devolución o un retroceso en algún momento y entonces el stop se nos queda en el limbo lo podemos a veces correr lo podemos quitar lo podemos de pronto acercar en fin lo podemos mover y no estamos respetando esas reglas operativas si es un par es un par si es una tendencia si es una tendencia si es un stop del 20% es un stop del 20% si es una profit del 30% es un profit del 30% en fin todas estas características hay que mantenerlas en cumplimiento en regla porque son reglas operativas que precisamente hacen que el capital se pueda preservar esa es otra ventaja que tiene el servicio de un bot que tú puedas manejar y hacerle seguimiento y otro problema es la operativa contra tendencial resulta que los bots operan contra la tendencia y cuando el mercado se mueve en contra entonces dejan de operar para esto hay que tener unas normas o también unos unos lineamientos que nos permitan seguir operando en medio de esa situación en medio de la situación contra tendencial y no precisamente en contra de la tendencia entonces hay también muchas fórmulas para nosotros poder librar una batalla de éstas como la que nos dio el euro dólar que fue una subida impresionante el euro out una subida impresionante tal vez en el use card una subida impresionante y que nos invita a lidiar con estos fenómenos porque ahorita estamos en un momento perfecto para que un bot haga dinero pero también para que queme una cuenta entonces es por eso que es bien importante que tengamos en cuenta sus problemas y empecemos a corregir nuestra operativa porque la idea no es salir del mercado no es salir de forex y quedarnos sólo con la frustración de no haber obtenido ganancias o de haber perdido el capital lo importante es que esto nos ayude a crecer como traders como operativos y que nos permita generar ingresos que es lo que queremos ingresos pasivos ingresos que realmente nos permitan mantener una consistencia cuáles son los problemas del copy trading y porque estoy regalando un bot de trading totalmente gratis regalando los indicadores regalando el software que te protege el capital y estoy haciendo todo este esfuerzo de enseñar incluso el uso de todas estas herramientas es porque el copy trading tiene un problema y es la presión emocional por las ganancias cuando hay una presión emocional por parte del operador por las ganancias entonces si se está ganando poco intenta ganar más si se está ganando bien intenta mantener ese ritmo si no se está ganando entonces se arriesga o no se arriesga o si hay una pérdida no la asume porque asumir una pérdida es difícil y lo sé entonces todas estas presiones de muchas personas copiando un robot hacen que sea un poco más complicado y esta presión aumenta cuando la cuenta no tiene las condiciones y las características para poder soportar el mercado entonces qué ocurre la cuenta estándar por ejemplo el lotaje es bastante elevado cuando tienes un apalancamiento de 1.500 y la cuenta estándar el lotaje es elevado cuando el bot está operando y en cualquier movimiento brusco del mercado ya tienes 300 o 400 dólares de flotante y tener este flotante la verdad es que es bastante bastante inconveniente porque esto aumenta la tensión aumenta la presión y va a afectar la toma de decisiones de manera circunstancial y drástica así que por eso es importante que el copy trading debe tener una operativa mucho más tranquila y es lo difícil para un maestro mantener y la carga operativa y el cambio de reglas muchas veces cuando se tiene un copy trading algunas personas te van a decir los seguidores van a decir no mantengamos la operación y el otro no yo no quiero mantener la operación yo quiero perder quiero asumir yo quiero el stop yo quiero esto aquello yo aguanto yo no le tengo miedo al mercado y todos tienen una opinión diferente y al pasar esto esto esta carga operativa hace que el cambio de reglas pueda suceder y vuelvo digo me ha pasado por eso estamos volviéndonos unos master bots y te invito a que generemos dinero con nuestro bot gratuito de trading en este grupo estamos generando realmente dinero quiero que vean lo que pasó ayer con el euro jpy lo que sigue pasando el euro jpy sigue siendo nuestra moneda predilecta durante las últimas dos semanas generando dinero generando dinero y lo que pasó con el crash de ayer también miren cómo lo aprovechamos todo es decir entramos por aquí tuvimos operaciones correctas aquí nos hizo tres operaciones nuestra configuración está apta para movimientos así fuertes y rápidos bien como aprovechamos una venta en el punto máximo logramos salir y finalmente seguimos en ganancias con esta operativa esta recomendación se hizo dos horas antes de que sucediera todo esto aquí está lo que envían las aquí están las operaciones todas por el euro dólar aquí 116 de ganancia esos son centavos por supuesto y aquí miren el beneficio que se está teniendo muy muy interesante y aquí están los comentarios y aquí por aquí está turbo swing el set que se envió y por aquí el mensaje de voz donde les he enviado pues la recomendación con el euro dólar porque estaba en un momento crítico obviamente y sabíamos que iba a subir tal vez más pero es eso esa subida podría ser una quema de stop estamos recomendando estamos haciendo un trabajo supremamente profesional en este grupo y por eso es que los invito a que adquieran su robot gratuito decidan si lo van a poner a operar en local o en un bps es una inversión de la que creo no se van a arrepentir porque en este grupo se está aprendiendo demasiado en este grupo las personas están generando el conocimiento de todo 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 lo que hay que hacer para que el robot funcione entonces estamos generando alternativas estamos generando conocimiento y eso es muy importante librándonos de la carga emocional que produce que una persona esté manejando el dinero de todos y eso se va a hacer en un eventual momento vamos a tener un copy lo seguimos teniendo nuestro de 500 está perfecto nuestro de 250 está conflotante pero perfecto están funcionando el de 100 igual pero lo que sí queremos es también que tengan el conocimiento así quieras copiar un bot de estos que está trabajando bajo esta operativa que entiendas el con conocimiento y que tengas incluso tus propios indicadores y tus propias parámetros para generar una gestión de riesgo a tu medida puedes colocar el robot a copiar pero también le puedes poner un stop eso es algo que puedes manipular así que todo esto lo iremos viendo en el próximo vídeo les voy a enseñar las ventajas del bot y los parámetros con los que estamos trabajando para que te animes y seamos más ganando por este mecanismo ya que no hemos podido generar ganancias con muchas personas sino con las personas que están en el grupo que hasta ahora son pocas y me gustaría que esta oportunidad la tengan muchísimas más personas nos vemos en un próximo vídeo recuerdan que hay el grupo de telegram para interactuar en familia tenemos también un grupo de facebook tenemos está mi telegram privado para que solicites tu bot gratuito me escribes y me dices mira quiero el bot gratuito que debo hacer inmediatamente te envío una imagen de cómo crear la cuenta en que broker y listo ya estamos listos para este bot gratuito que no es solo un bot es un conjunto de bots indicadores y software automatizado para que nos permita generar dinero en el mercado que sea porque no podemos tampoco tenerle miedo al mercado vemos en un próximo vídeo éxitos y bendiciones para todos